muy buenos días buenas tardes buenas noches hay que vivo el tv su programa de categorías menores favoritos en el voleibol aquí andamos con las chicas de cali jose 10 donde el que ganaron una categoría arriba en la división clásica una bulla las campeonas de 11 clases que vinieron aquí a quedarse con el even voleibol madness ahora voy a hacer una pregunta que se sintió jugar una categoría arriba este se sintió bien porque pudimos demostrar lo que tenemos perfecto ahora voy a preguntar aquí a la chica que lo más que te gusta del voleibol aprender cosas nuevas y que lo más que te gusta de otro entrenador jose me gusta porque cuando hacemos cuando hacemos algo mal él no corría y lo seguimos intentando hasta que nos salga bien si me podías decir una sola palabra para describir lo que sentiste cuando ganaste cuál sería esa palabra impresionante y estas chicas son oye unas joyitas como dicen por ahí se tiran en la cancha se mueven no dejan picar esa bola así que miren esas caritas memoricen la ahí está el futuro del voleibol aquí en puerto rico en esta chica así que hay una bulla a la cuenta de 3 está bien 1 2 3 2 3